¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros exportábamos esterillas playeras, porque allá tienen mucha arena, era un negocio muy próspero, ¿no? Y de allá traíamos jaulas para tigres de la Manchuria. ¿Con quién hacían ese negocio? Ese era un negocio que hacíamos con, ay, no me voy a acordar, Palito Ortega era uno, me acuerdo, patente, y con Lalo Franzen. ¿Lalo Franzen está volviendo bien? Ah, bien, bien, bien. Para mí lo que ha hecho el caballero... ¿Qué le va a poner el caballero? Bueno, acá también antes había un esfuerzo, ¿no? En la tablita de que había diferentes fotos... Había fotos de DiCaprio. ...del personaje que estaba en cuestión. ¡Ah! Hay que comprar cartucho. Lo acaban de hacer, acaban de pegar acá el número acá arriba, ni le han recortado las puntas, ¿no? Bueno, cinco. ¡Cinco! ¡Buenos caballeros, cinco! Bien, 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 bien. Escribano. Me encantó, me vendiste lo que yo quería comprar, lástima el temita del bigote al principio. Sí, ese detalle. Para mí es un tres. Tres, ocho, ocho. Pilar. Pilar. Pilar, elija uno cualquiera, agarre uno de... Agarre uno de estos. No, no son míos, ¿eh? Pero señáleme uno, así puedo ponerle puntaje al señor. ¿Qué, lo hay que tirarlo? Sí, sí, agarre uno. No, 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 no. ¿Con cuál se queda? Esto de acá, toca uno. Toque uno. Uno de acá. Tocalo. ¡Qué tal, pibe tío! Se retomó. No, le estaba mirando los ojos, qué lindos ojos tiene la señora de pelirrojo. Sí, ¿vió? Hermoso. Juan. ¿Qué quieren? Uno de estos. Escuchá de una vez, por favor. ¡Qué quieras, señores! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Bueno, ahí está, con tres puntos. Tres puntos. No se enoje, no se enoje. Se lo acabo de dar y me lo devuelve. Bueno, bueno, no se enoje. Se lo di y me lo devuelve. No se enoje, está bien. Dos se tienen primero los chicos, once tiene aquí.